La Asociación de Mujeres Ixias de Villa del Río organiza el sábado 28 de noviembre a las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud la evolución del Tupper Sex a cargo de Mariví del Placer Conceptido. El sábado 28 de noviembre a las 6 de la tarde.